A través de Radio Web, Planeta 2013, desde México, Tenochtitlán, Cuautl, Tlacuayan, la ciudad del ombligo del maguey, en donde el águila devora, transmitimos el programa de la continua tradición tezcatlipoca. Espejo de Occidiana. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, atardeceres, amaneceres. Estamos una vez más en su programa Espejo de Occidiana, allá donde nos estén mirando una vez más. Mi nombre es Quecholi, esta es una producción de la continua tradición tezcatlipoca y Planeta 2013. Les saludamos hoy, ya miércoles 7 de agosto, o un gosto dirían algunos por ahí, del 2013 para el calendario, en efecto que todo mundo casi conoce más, pero para nuestro calendario tradicional, originario mexicano, tenemos que ya es un día J. Mikistli, o tres, transformación. Diría, diríese por ahí que se reconoce mejor como la calaca, la huesuda, la fría, la muerte, ¿verdad? Pero, pues más bien decimos que es lo que es, o sea, transformación. Entonces, bueno, pues prepárense este segundo grupo de cinco días que comienza hoy. Digo, segundo grupo de cinco días, nuestros meses, por relacionarlo de alguna forma, en realidad son veintenas, ¿no? Entonces acá, de este lado de la canica azul, pues tenemos precisamente dieciocho veintenas, y pues esta es la veintena número, ¿qué dije el otro día por ahí? Ocho, si no me, si no, octa es la octava, este, veintena, si no me equivoco, ¿verdad? Y si me equivoco, pues es porque todavía no amanecí bien, no han despertado. Pero ahí les digo a ustedes que entonces esta es la veintena de Hueitecuilhuit, que es el gran espacio de los gobernantes o del soberano, que pues ya nos explicaba el señor Mitlan Ejecateot Potlinchan la semana pasada, que precisamente se refiere al sol, y es cuando pasó precisamente, o un poquito después de que pasó, este, del lado sur, digamos, el recorrido, nuestro sol, aquí a estas alturas del planeta, aquí en México. Entonces, bueno, pues este, para seguir contándoles, ¿verdad? Hoy miércoles siete, vuelvo a lo mismo, es tres, transformación. Entonces, pues la continuidad y la transformación, vean ustedes como su mente, ¿no? Sus ideas, su forma de pensar, vean ustedes como con fuerza de voluntad se puede todo, incluso, pues cambiar precisamente, o transformar nuestras ideas. No es cambiar, no es quitar una por otra, no es reprogramar, aunque sí un poco como reprogramación en las máquinas, pero más que eso es precisamente transformar, es evolucionar, es entender por qué y cómo cambian nuestras ideas allá adentro en el guardapiedras que traemos, este, pues hasta arriba, encima de los hombros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya mañana, mañana jueves ocho de agosto, vendremos a tener ya el día Nahui Mazat, y precisamente el cuatro es el número o el numeral que nos indica, pues claro, el equilibrio, ¿verdad? Este, el balance y el venado, pues es sobre todo estar alerta, es nuestra percepción, y bueno, pues mañana ya será este jueves ocho de agosto. Pasado mañana viernes nueve, viernes nueve de agosto, tenemos Macuil Tochtli, entonces, pues bueno, ahora sí que la reproductividad y la, diríamos, este, ¿cómo se dice cuando uno, pues los conejitos tienen muchos hijos y suelen reproducirse mucho? Entonces, se me fue la palabra ahorita, pero justo esa facultad de nuestra mente y que, pues por tanto de nosotros mismos, de estar reproduciendo, ¿no? distintas situaciones, cosas, de inicio, pues las ideas nos ayudan justamente a pasar a lo que sigue, que pues es ya para el sábado, sábado diez de agosto, si no me equivoco, hablamos ya del día ATL, agua, ¿no? Si tenemos muchas ideas y tenemos percepción, y de entrada transformamos nuestro guardapiedras, ¿verdad? que me estoy yendo hacia atrás, entonces, pues hay que llegar al momento en el que podemos aprender o dejar observar, ¿no? cómo hay que dejar fluir precisamente ese torrente de ideas que nunca se detiene, que todo mundo, por más que digan que aquí o allá, este, hay que mantener a la mente acallada y no sé qué, no, la mente no se puede mantener acallada, la mente está ahí y siempre está fluyendo, eso es lo que hay que tratar de dejarle hacer, que es precisamente dejarla fluir, entonces, pues ya para el sábadito, ¿verdad? Sábado diez, seis, agua, ¿verdad? Es el día Shikwaze, ATL, y, pues bueno, vamos a ver qué tal además nos viene la humedad de la atmósfera, del entorno, ¿no? Eh, el domingo, domingo once de agosto, vamos a tener ya el día siete, eh, pues no es perro, pero cánido, o tipo cánido, equinacio, será ancestro, será de hoy, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, entonces, eh, bueno, ya para el domingo próximo vamos a estar precisamente con ese día, eh, Shikome, Shikome, Shikome y Tzcuintli, ¿no? Para finalizar, este, este Macuil, este grupo de cinco días, que precisamente, se me olvidó decirles, eh, se dedica, o es, tiene que ver, con nuestro instinto, con nuestra mente, con el mundo de las ideas, eh, con lo que nos une, digamos, con esos otros seres, que son los animales. Así que, bueno, pues comentar al pie de página una nota que leí por ahí en el, en el Facebook, que publican, este, alarmantemente y muy en onda de ciencia ficción, que ya hay experimentos, este, para unir genes de personas, de seres humanos y de, y de animales. Bueno, de por sí somos animales, ¿no? O sea, somos precisamente, en ese sentido, animales, ¿no? Esa, esa que es nuestra racionalidad, que por ahí dicen que, pues, somos animales, este, racionales, racionales e inteligentes, eh, yo entre comillo, lo de inteligentes, porque, pues, la verdad es que la capacidad podemos tener, pero, pues, los hechos pueden demostrar todo lo contrario, algunas veces, ¿no? Entonces, bueno, eh, ah, ahora sí que, en, en cuestionándolo, ¿verdad?, y mencionando el artículo, eso que nos une con los animales, pues, de por sí, no es que mezclen más, ya somos, o sea, si hacen mezclas genéticas, que, bueno, también ya hay, hay otro tipo de discusión bastante más amplia, ¿no? Este, pues, en realidad, digo, animales ya somos, ¿no? Si no, pues, no, no estaríamos aquí, estaríamos, este, ahora sí que, nada más como los vegetales, seríamos plantas, perteneceríamos, o seríamos de otra manera, digamos, seres vivientes. Y, bueno, eso para mencionarles que, pues, ya para el domingo que acaba este Macuil, de nuestro instinto, de nuestra, eh, de nuestra mente, ¿no?, de nuestra racionalidad, sí, porque son, pues, parte de lo que tenemos acá, como insisto, en la tatema, ¿verdad?, este, el ser fiel a uno mismo, pues, o el ser fiel, sobre todo nuestras ideas, precisamente, ¿no?, si nuestra cabeza, nuestro cerebro y nuestra mente nos indica y nos ayuda, nos dice, ¿no?, todo el tiempo lo que estamos teniendo alrededor y nos lleva, digamos, de alguna manera, es un poco el volante, ¿no?, el volante hay que tomarlo, pues, con las manos, ¿no? Por ahí en otras culturas se dice que es como montar al caballo, ¿no?, al caballo se le monta y se le dirige, sin embargo, pues, no es uno el caballo, pero si uno se da cuenta de cómo hacerlo, uno puede llegar a poder ser parte del caballo, ¿no?, entonces, más bien, pues, es como para darse cuenta que uno normalmente se distancia y se pone aparte de esa racionalidad, siendo que, pues, es esa racionalidad la que está haciendo que uno diga que está aparte de su propia mente, ¿no?, o algo así como muy raro, para eso es volver a uno mismo, ¿no?, para eso el escuintli, el cánido, representa ese amigo fiel, precisamente, que está con uno que nos ha acompañado a lo largo de la historia, de nuestra historia, ¿verdad?, y ser, por decir que, el mejor amigo del hombre es precisamente ser nuestro mejor amigo, entonces, bueno, pues, para explicárselos, ahí está el siete, ¿verdad?, el shikome, que es la aceptación, vengador anónimo, así nos pasamos hasta el lunes, ya será el tonali, shikyei o somatli, o ocho mono, ocho monito, ocho changuito, ¿verdad?, este, que ya, pues, nos habla precisamente del siguiente macuil, y que el ocho viene siendo precisamente la forma en la que uno decide, toma decisiones, y el mono, pues, precisamente es ese ánimo, tanto juguetón, tanto, pues, en comunidad, ¿verdad?, en grupo, grupal, y también, pues, artista, ¿no?, al mismo tiempo, pues, bueno, tiene involucrados, como primer tonali del tercer macuil, tiene involucrados, pues, ya nuestro mundo, nuestro cuerpo emocional, ¿verdad?, entonces, bueno, pues, las emociones, como bien sabemos, pues, hay quien dice que el amor es una emoción, yo la verdad, creo que, pues, más bien, no es que crea, sino, más allá de eso, hay emociones básicas que están precisamente determinadas por las funciones químicas, nuestras glándulas en nuestro cuerpo, y una de ellas, pues, no es el amor, sino la sexualidad, o sea, si el instinto reproductivo es bien diferente, ¿no?, de estar caliente que creerse enamorado, entonces, bueno, eso es por principio de cuentas nada más una mención por ahí para la toma de decisiones el día 8, que ya será el lunes 12 de agosto, entonces, bueno, después ya el martes 13 de agosto pasamos entonces al día o al tonali, shiknawi malinali, o sea, el 9, que es precisamente también otra vez la transformación, y malinali, que pues es la hierba retorcida, y que mandamos saludar allá a todas las malinalis, y a la malinali, y a la malinali, y a la malinali, entonces, bueno, el 9 malinali, o la transformación de esa hierba, de esa hierbita retorcida que pues es, el, también, la ambición, el buscar, el jale y afloje, el estira, el, el, que marca también precisamente los arraigos, y la forma en que, con nuestras propias emociones, podemos, pues, enredar, o enredarnos, por principio de cuentas, y pues bueno, uno puede, ahora sí que, enredarse y trepar, enredarse y crecer, enredarse y expanderse, verdad, como las, como las hierbitas, como las trepadoras, que también, pues bueno, tiene que ver, o puedes decidir precisamente, como algunos, este, plantas que hay allá, en la, en la selva, la candona, verdad, acá en las partes, este, sur, del sur, del país, que les llaman precisamente, matapalos, y se enredan, son precisamente trepadoras, plantas trepadoras, que se enredan alrededor de un árbol, lo toman como su hogar primero, y después, en algún momento, lo cubren, y lo aprietan tanto, o sea, crecen tanto, se vuelven madera, esas plantas, y pues terminan, precisamente, asesinando las posibilidades, de que el árbol, que les da sustento, pues tome luz, tome aire, tome agua, fluya adentro, para mantenerse vivo, así que, pues terminan por eliminarlo, esa es la historia, de los matapalos, que pues son una enredadera, que yo conozco, o que se conoce, allá, este, en la selva, la candona, bueno, pues ese es el día, martes, trece, no sé qué significa, el martes trece, para ustedes, yo vi una película, que se llamaba, viernes trece, y pues no sé por qué, porque era, bueno, no sé por qué, significa algo malo el trece, porque pues mataban gente, pero pues era gringa, ya veis luego, cómo pasan las películas, de Hollywood, verdad, entonces, bueno, ya nada más, para terminar, ya el próximo miércoles catorce, que nos veremos aquí, de nuevo, vamos a tener ya, que será el día diez, carrizo, diez caña, exactamente, matlactli, acat, entonces, bueno, ya les estaremos platicando, de ese día, la próxima semana, esta ha sido su sección, de tonalámat, mi nombre es, quecholi, cuotlinchan, estamos aquí, saludándoles, desde, la, güey, México, Tenochtitlán, Cuautlí, Tlacuayan, o la gran ciudad de México, hoy día, conocida como el Distrito Federal, sean bienvenidos, seguimos con ustedes, vamos a un cortecito, están en Espejo de Obsidiana. Chau. 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 No matter gay nor grim, it's those tiny little sparks The daily life that makes me forget my wounded heart It doesn't matter when, it may rain or it may shine Blurry memories of us come back from time to time Blind memories of you come back from time ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Allá donde se encuentren, del otro lado de sus espejos negros, de sus ventanas y de sus pantallas tentadoras, ¿no? Bueno, pues ya regresamos, estamos ahora en esta que es la sección de los cuajares, como decimos nosotros coloquialmente, o de cotorreo, pues. En realidad, el nombre de estos ejercicios y de esta sección debe ser Eje Kashi Shigualistli. Entonces, bueno, bienvenidos a su sección de Eje Kashi Shigualistli, que pues es el ejercicio de hinchar el pecho, precisamente, y de respirar, o de la ciencia de la respiración. Entonces, bueno, en esta ocasión les vamos a dar el cuarto ejercicio. Como podrán darse cuenta, precisamente, les comenté la semana pasada, que íbamos a mostrarles que cómo se hace en un banquito, ¿verdad? Sea en una silla o en un banquito, como este, mírenlo, es un pequeño instrumento, ¿verdad? Para depositar los cuartos traseros, y entonces, precisamente, en los cuartos traseros, si ustedes se sentasen en un banquito o en una superficie plana, dura, digamos, de madera, precisamente encontrarían que tenemos dos huesitos, que son los huesos del coxis, los huesitos que son la curvita así, se llaman isquiones. Entonces, nos vamos a sentar sobre los isquiones, o sea, no nos vamos a sentar así, no nos vamos a sentar así, sino precisamente sobre los huesitos, y al borde del banquito o de la superficie, les repito, o les digo más bien, si fuera sobre una silla, sobre una silla común y corriente, pues precisamente quedarían, digamos, a la altura más normal, ahorita yo estoy un poco doblado aquí, porque pues la mesa no me da más espacio, pero la idea sería mantener nuestras extremidades también, pues lo más normal, como da el cuerpo, extendida, normalmente extendidas, la espalda recta, así posicionando los isquiones, es precisamente la base para que la columna pueda erguirse lo suficiente, o más bien, como debe ser, y luego, pues levantar la barbilla, y entonces vamos a tener que el canal de respiración hacia los pulmones, y nuestro cuerpo en general está en una posición precisamente erecta, aunque esté doblado aquí, aunque esté doblado acá, estas son las partes del cuerpo que se doblan de por sí, y que precisamente van a permitir la circulación y la oxigenación, o la rehidratación a través de la respiración de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues esta es la cuarta posición, las muñecas sobre las rodillas, los brazos extendidos, y precisamente inhalamos, constriñendo y aguantando desde el coxis hasta el vientre, para hinchar precisamente los pulmones. Vamos a verlo. Si ustedes repiten el video, lo contaron en su casa, ya lo he dicho las semanas anteriores, pero inhalamos durante cuatro segundos apretando, continuamos apretando, y contamos cuatro segundos más, precisamente que son de contención, ya con el pecho, digamos, hinchado, ya con el pecho lleno del aire que acabamos de respirar. Posteriormente, contamos otros cuatro segundos, así entonces llevamos doce en total hasta ahí, contamos cuatro segundos más que son para distribuir ese aire, en esa respiración, en nuestro cuerpo. Y finalmente, exhalamos en cuatro segundos más. Entonces, cada ejercicio se repite cuatro veces, los tres anteriores, o los tres que ya llevamos las semanas pasadas, más este ya son cuatro. Entonces, tenemos precisamente los primeros cuatro. Ahora, les dije la semana pasada que les iba a mostrar cómo hacer los otros también en el banquito. Este cuarto ejercicio se puede hacer también de pie, de pie como les he mostrado, digamos, los tres anteriores, que si revisan los videos, ahí los van a encontrar. Les puse precisamente que les iba a mostrar cómo se hacen en el banquito, pues porque hay gente que le viene mejor hacerlo en el banquito que pararlo, ¿no? Digamos que podría ser más fácil para otras personas. Entonces, les voy a recorrer, ahora sí que al principio de los tiempos, el primer ejercicio, ¿verdad?, es en esta misma posición, pero las palmas de las manos van sobre las rodillas, los brazos son extendidos precisamente, ¿no? Y entonces, erguido, hace uno la respiración. Así es que, precisamente en esta posición, en esta altura de banquito, yo me estoy echando hacia atrás, ya la pared no me permite muy bien hacerlo, pero la idea es que en un banquito de este tamaño, pues sí, es un poco más difícil. En una silla normal, en una banca normal, este ejercicio, pues extender los brazos no haría tanto que uno se eche para atrás, si uno tiene las piernas abajo, ¿verdad? Uno quedaría normalito, o sea, derechito, sentado, y con las piernas, pues en 90 grados, digamos, ¿no?, flexionadas. Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es precisamente con las piernas un poco más abiertas, ¿no? Los codos sobre las rodillas, y juntando las manos en esta posición, la espalda recta ya no es aquí, sino es un poco inclinándose hacia el frente, y aquí hacemos la siguiente respiración. Así es, cuatro veces cada ejercicio tiene que ser repetido. El anterior fue el primero, iría cuatro veces este, sería el segundo, iría cuatro veces también el tercero, que les enseñé la semana pasada, precisamente, lo voy a poner de esta manera para que lo puedan apreciar mejor, ¿verdad? Estar en esta posición, si es en una silla normal, los brazos irían acá atrás, recargaríamos aquí, pero como es un banquito pequeño, no se recarga así. Así sería cuatro veces también. Bien, entonces ya nada más el cuarto ejercicio, lo reiteramos, es el mismo que el primero, pero con las muñecas sobre las rodillas, no las palmas como en el primero, sino las muñecas. Entonces, en esta posición, hacemos las respiraciones cuatro veces. Así es, este fue el visaje o la vista de perfil. Entonces, bueno, pues ese fue el ejercicio, nuestro cuarto ejercicio, el día de hoy, que empezamos precisamente con el día tres, transformación, primer día del segundo grupo de cinco, o sea, el segundo Mercury, de esta veintena, que es el gran espacio de los señores, de los soberanos. Entonces, bueno, vamos a regresar con ustedes dentro de poquito. Mi nombre es Kecholi, ya saben que nos pueden llamar, consultar, escribir, mensajear, y acordarse de nosotros también cuando se estén echando sus tacos y den Jimmy. Entonces, bueno, les mandamos saludos, un afectuoso abrazo, mucha risa loca, nos estamos viendo la próxima, que nos veamos, pues ahora sí que andaré un poco de fuera, pero pues ya nos estaremos regresando o viendo de vuelta. Allá donde se encuentren, ríanse mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 pues bueno, tu servidor por acá, servidor así que pues estamos en la labor de compartir con ustedes las formas, los hábitos los pensamientos de la continua tradición tezcatlipoca y bueno, es importante que nosotros les podamos platicar cuál es el elemento indispensable de lo que nosotros estamos queriendo hacer o de transmitir con ustedes la continua tradición tezcatlipoca llevando a cabo su metodología pues bueno, desea compartir con ustedes lo que es el tesoro ancestral que hemos tenido que hemos guardado y que ese tesoro ha sido pues ocultado vamos a llamarlo así, por generaciones para que en esta época se pueda compartir allá por mil quinientos veintiuno ya dentro de poco se va a hacer este la fecha en la que se cumpla otro aniversario más de el en el año J. Calitla Xochimaco Matla J. Quetzpalin o sea el trece de agosto de mil quinientos veintiuno en el calendario juliano y en el calendario gregoriano bueno, pues ya será este por ahí del veintiséis veintiocho de agosto este para este año cuando nosotros cerramos o ocultamos esta tradición fue basado pues precisamente en la consigna de Anáhuac que transmitió Cuauhtémoc pero que fue dictada por el gran consejo de la palabra el gran consejo de ancianos que había sobrevivido hasta esa fecha tal vez no todos los que vivían en ese momento pero este este consejo era bueno pues determinaba que ocultáramos todo lo que nosotros apreciábamos como un gran tesoro y que en algún momento pues lo volviéramos a sacar y a compartir con el resto de la humanidad lo hemos mantenido dentro de nuestras familias lo hemos mantenido dentro de nuestras formas de vida y bueno en aquel entonces Hernán Cortés y toda su gavilla de asaltantes estaban escuchando la consigna de Anáhuac afuera de el este de México Tlaltelolco y pues la traducción que le estaba haciendo Malina Lintzin mal conocida como Malinche a Jerónimo de Aguilar ella lo escuchaba en náhuatl y lo traducía al maya y Jerónimo de Aguilar lo traducía del maya al español en este caso pues cuando ellos escucharon que había que ocultar los tesoros ellos pensaron que eran tesoros de oro de plata de joyas de jade etcétera etcétera sin embargo el auténtico tesorio que nosotros hemos conservado son nuestros hábitos y nuestras costumbres nuestra forma de vida y en ese caso pues bueno lo que estamos queriendo compartir aquí es vida y es una metodología justamente lo que acaba de hacer que Choli es el compartir con ustedes la forma fundamental de nuestra de nuestra de sustentar nuestra vida y es la respiración precisamente y entonces en ese sentido la respiración es la primera parte pero esa es la parte indispensable la parte necesaria pues en este caso es el descanso y también en futuros programas queremos compartir métodos y formas de descanso para que tú puedas tener una mejor calidad de vida lo deseable en este caso pues sería que la hidratación sí y pero a través de beber de beber agua sí porque podemos beber tequila pulque mezcal y demás cosas que bueno también son sabrosos pero hay que pagarle primero a tu cuerpo podemos intercambiar diferentes tipos de fluidos también pero eso es otra historia bueno ya este vamos a ver estas tres partes de lo que es la respiración el descanso y la hidratación y nos vamos a dar cuenta que estas tres partes sirven para un solo objetivo en el cuerpo que es hidratarnos a través de la respiración en realidad nosotros nos estamos hidratando a través del descanso cuando nosotros dormimos y dejamos que el mínimo de funciones lo que hacemos es de que el aire que estamos respirando se distribuye y se aprovecha mejor para poder ser distribuido a cada una de las células e hidratarnos y finalmente a través del agua que bebemos pues también es hidratarnos sí recordemos un poco que precisamente digo comentario no más cada una de nuestras células precisamente está compuesta por un porcentaje muy grande de agua así es no hay ninguna exactamente no hay ninguna célula en nuestro cuerpo que no tenga agua ni la de las uñas ni las de los huesos ni nada o sea ninguna todas las células contienen una cantidad determinada de agua y ciertamente dependiendo de cuál es la célula va a ser el porcentaje nosotros en ese punto básico que es la hidratación también queremos dar a o compartir el hecho de que pues no se trata de que no tomes este refrescos o no tomes este tequila no cerveza cerveza está bien todo siempre y cuando primero le pagas a tu cuerpo le pagas lo que requiere lo que necesita mantienes hidratado tu cuerpo mantienes descansado tu cuerpo mantienes con toda la flexibilidad tu cuerpo a través precisamente de la hidratación y entonces si tú puedes lograr hacer esto pues bueno de vez en cuando te puedes dar el gusto de tomarte un café expreso un tequila etcétera todos con medida porque pues bueno a final de cuentas vuelvo a repetir tu cuerpo tus células lo que tienen es agua no es café no es refresco de cola no es tequila y cuando te excedes en cualquiera de esas expresiones a final de cuentas tu cuerpo te lo va a reclamar y te lo va a cobrar en su momento y no es una maldición sino simplemente es la respuesta de lo que tu cuerpo está haciendo es sencillamente precisamente que uno mantenga la capacidad propia y personal que tenemos de llegar hasta donde queramos llegar esto es si se dice que los atletas por ejemplo se cuidan mucho y que tienen dietas y tal bueno no es gratuito no es precisamente porque su herramienta su forma de trabajo es el cuerpo físico sin embargo el cuerpo físico es la base de todos no nada más de los atletas entonces es justamente lo que uno hace con el poner atención a todas estas de estas formas es pues ofrecerse a sí mismo la capacidad de tener una vida saludable una vida integral una vida con potenciales reales y bueno para complementar lo indispensable que es la hidratación perdón que es la respiración lo necesario que es el descanso lo deseable que es la hidratación lo excelente pues son nuestros alimentos entonces como alimentarnos en estos cuatro elementos que son el sistema Nahu y Olinteotl tenemos que lo indispensable lo necesario lo deseable y lo excelente son los vamos a llamarle las causas por las que nosotros vamos a crear un hecho todo es un hay un origen que somos nosotros mismos ese origen es nuestra dualidad que es Ometeotl pero aquí Quetzalcóatl Camashtlet Huitzilopochtli Tezcatlipoca esos cuatro van a corresponder a nuestras oportunidades de crear algo y esas oportunidades pues bueno vamos a tratar de crearlas con Quetzalcóatl que es lo indispensable Camashtlet que es lo necesario Huitzilopochtli que es lo deseable y Tezcatlipoca que es lo excelente y entonces tenemos la respiración el descanso la hidratación y finalmente la alimentación no llevan el mismo porcentaje de interés porque para poderme mantener con vida es más importante que respire a que coma y es más importante que yo pueda respirar y además descansar a que me a hidratarme voy a hidratarme en el momento en el que ya tengo respiración ¡Gracias!